Las alabanzas de momento son de más bendición Si Separado de ti, no soy nada Alejado de ti, muero Si tú no estás aquí Yo desespero Pierdo la esperanza Muere el ángel ¿Cómo voy a alejarme de ti? Fuente de vida Tú me distes la alegría ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida Separado de ti, no soy nada Alejado de ti, muero Si tú no estás aquí Yo desespero Pierdo la esperanza Y muere el ángel ¿Cómo voy a alejarme de ti? Fuente de vida Tú me distes la alegría ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras Si solo tú tienes palabras ¿Cómo voy a alejarme de ti, mi Dios y mi guía? Amén, bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!